Hola espero que se encuentren super bien por aquí nuevamente con otro videito para ustedes en esta ocasión se trata de unas complitas acumuladas así que espero que te guste y quédate viendo. Lo primero que voy a estar mostrando es esta cremita para depilar es una cremita facial y es de Avon y la compre hace como un mes aproximadamente, la he estado utilizando y si remueve el vello, yo lo uso para esta zona de aquí, lo único que no me gusta es el olor, tiene un olor bien desagradable, no es un olor fuerte pero si apesta y por eso es que no me encanta por eso, además de eso lo que he notado es que en esta área de aquí se me ha resecado un poco después que la utilizo, no sé si es la crema, creo que sí, pero no es toda el área sino como que por partes, pero no sé si es esto, yo creo que sí, pero aparte de eso sí es buena, lo único que no me gusta como dije es el olor. En Avon también compré estos dos delineadores, uno es para ceja y el otro es de ojo y son brown, este es el de ceja y es el dark brown B03, voy a ver si puedo hacerle un swatch por aquí, pero me encanta como se ven las cejas con este delineador ya que se ven bien naturales y no saben como si estuvieran pintados, ya se pueden ver ahí, es un browncito bastante claro, tampoco tan claro porque mi pelo no es claro, pero es bueno. Este es el liner y también el brown, pero este es dark brown U40 y pigmenta un montón, es este de abajo, pigmenta muchísimo, como pueden ver la diferencia, el de ceja es el de arriba y el de abajo es el liner de ojo, pero es bien bueno, así que voy a comprar más porque me encantó la pigmentación. Otra cosita que compré también y esto fue en Jessica, fue esta crema facial y dice que es para 25 años o más, tiene colágeno, biotina y complejo antioxidante, también uno puede desmaquillarse con esta crema, yo normalmente no me gusta desmaquillarme con crema, yo prefiero toallita o desmaquillantes en líquido, pero con crema no me gusta. Dice que es para día o noche y se puede usar como limpiadora, como dije, o pues para dejarla en la cara, yo la uso en las noches y me encanta porque se absorbe súper rápido y no se queda plegastada ni nada, además de que huele muy bien, así se ve. Es bastante buena, me gusta hasta ahora. También compré este esmalte de Simple Colors y es así de brillito para esta época navideña y este es el color Pride 1309. No sé si enfoca, pero es el Pride. Compré también esta sombra de Wet n Wild, los Obteto y este es el 736 Petal Posture y tiene colores, casi todos tienen brillo. Este es mate, estos dos son como más mate, pero los demás tienen brillo. Está bien bonita. Casi no la he utilizado, he utilizado algunos colores, los colores oscuros realmente todavía no los he probado. Lo próximo que voy a estar mostrando son labiales y voy a comenzar con estos dos de Jordana. Yo había hecho anteriormente un video de labiales, pero estos no los había mostrado porque todavía no los había comprado. Había mostrado uno, pero me gustaron tanto porque compré dos más. Y entonces compré este, estos son los Bound Stains que se manchan en los labios y duran un montón. Este es el 04 Candid Coral. No sé si pueden ver por la luz, pero voy a hacerles un swatch. Al aplicarlo se ven con un poquito de brillo, pero ya después se quedan mates. Y es ese, ese es como un rosita. Y este otro es como que más tirando a fucha. Y es el de abajo. Y se me olvidó decir el nombre de este, este es el 02 Sweet Pink. Este es de los BBs de Maybelline y es el 905 Prism Berry y es un violeta. Yo estaba loca por un labial violeta. Y es así. Voy a hacerles el swatch. Y está bien lindo. Me encanta. Y además este es bien duradero. Me gusta mucho por eso. Dos de Wet n Wild. Y estos son los colores así para esta temporada. Yo los compré para la temporada de Fall, de Otoño, en Noviembre. Espero que se los muestro ahora. Y el primero que compré es el que tengo ahora mismo en mis labios. Y bueno, no el primero que compré, sino el primero que les voy a mostrar. Y es el 908C Sugar Plum Baby. Está bien pequeñito, no sé si enfoca la cámara. Pero yo lo tengo en mis labios, pero le voy a hacer el swatch como quiera. Y es un color bien fuerte. Pero yo lo retiro un poquito. Y es este. Y el otro es un poquito más suave. Y es el 916D Raven Racing. Y es así. Voy a hacerle el swatch. Bueno, este es un poquito más oscuro. Porque este tira más como a vino y el otro tira más como a fucha, que es el que tengo puesto. Este es el otro, el de abajo. Lo que también compré fue este de Syntheset, que es la maquillista de Aguadilla. Y es el Red Bottom. Y esto es un como que un rojo bien oscuro, tirando casi a marrón. Voy a hacer el swatch. Es bien oscuro. Es este de aquí abajo. Pero se ve bien bonito. Y ahí están todos los swatches. Ese ha sido el video. Realmente no he comprado tanto. Me he aguantado. Y pues nada, espero que les haya gustado. Y también quiero decirles que estén pendientes que el próximo videito que voy a estar subiendo va a ser un haul, pero de regalo. Y lo voy a hacer con mi esposo. Así que estén pendientes a eso, que viene próximamente por ahí. Así que nada, espero que les haya gustado este video, como dije. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.